Robert Trinidad Romero Ramírez vuelve y juega como candidato a la alcaldía de Valle de Upar tras su derrota en la consulta liberal frente a Gonzalo Gómez cuyos resultados Romero no aceptó porque dijo que estuvieron influenciados por el mensaje de Blasberry y de Luis Fabián Fernández a votar tempranito ahora asegura que deja las aguas tranquilas de la academia para meterse en las turbulentas y acantiladas aguas de la política local Por los lados del Centro Democrático en el Cesar se asomó la candidatura del excanciller María Consuel Araujo Castro hija del veterano político Álvaro Araujo Noguera y hermana del excongresista de Alas Álvaro Araujo Castro quien postulará su nombre a la gobernación del Cesar como precandidato del movimiento que lidera Álvaro Uribe Vélez Un verdadero rifirrafe fue lo que se vio en el Consejo de Valle de Upar en la mañana de este martes cuando se cumplió el debate a las becas Santos el secretario de Educación Asdrúbal Rocha Lengua y el rector del Colegio Loperena Gonzalo Quirós se mostraron los dientes porque Quirós aseguró que tenía la información y Rocha decía que solo él podía hablar oficialmente de las becas Yo simplemente siempre he sido opinador siempre tengo las cosas claras a veces hay funcionarios que no les gusta que lo critiquen Una buena amistad, un excelente aprecio por el señor Gonzalo Quirós como rector, como docente y sobre todo el rector de la mejor institución educativa del departamento entonces qué mala presión podía tener el secretario de Educación al mejor rector que tengo en el municipio de Valle de Upar Fue tan fuerte la discusión entre los dos que la concejal Adriana Mejía dijo que había conflictos de comunicación en el gobierno municipal A ver, yo creo que la administración, la línea de la comunicación que hay en la administración anda grave Al final del debate y para que no quedaran secuelas negativas el concejal ponente Jaime Gordanceli pidió a los dos funcionarios que se dieran la mano y un abrazo Cosas de la Política